Estoy aquí acompañada, muy bien acompañada del director venezolano José Ramón Novoa. Hace unos días entrevistamos a Elia Schneider, a la productora del Don, y pues ahora tenemos aquí al director. Vamos a dar que nos cuente él de qué se trata esta nueva película venezolana. Bueno, muchas gracias. La película El Don es una historia de un padrino latinoamericano. Un joven que desde muy niño empieza a tratar de ser cada vez más poderoso utilizando el método de ir rompiendo reglas. Entonces este joven poco a poco se va transformando en alguien muy poderoso, no solo económicamente, sino a nivel social, a nivel político, hasta que llega un momento que es llamado Don, Don Antonio, porque se llama Antonio Caicedo. Esto es una historia muy joven, una historia de personajes jóvenes. No es lo mismo la historia de un padrino latinoamericano que un padrino que pudiera ser europeo. Aquí las cosas funcionan de otra manera. Y esta es una historia que sucede en Caracas y en los alrededores de Venezuela, pero podría suceder en cualquier parte de América Latina.